Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. A ver, esto tiene que ver con alguien que ha sido acusado de ahogar a un menor. A ver, abogado. Mi hijo de 12 años jugaba con su amigo de 10 en la piscina de mi casa. Lo empujó y el niño convulsionó y se ahogó en la piscina. Ahora culpan a mi hijo de haberlo ahogado. Si solo estamos hablando de un accidente, esto siempre de dos niños jugando, no es ningún pleito actual. Si muchas veces juegan un poco bruscos, un accidente pasa y muere, eso es simplemente un accidente nada más. Ahora, si el muchacho estaba en proceso de cometer un delito. Ahora recuerden que a los 12 años ya les pueden presentar cargos y los pueden acusar en la corte juvenil. Si él estaba haciendo un delito, por ejemplo, si le pegó al niño sin ninguna provocación y cuando eso ocurrió el niño se fue a una convulsión y después se ahogó, ahí sí le pudieran presentar cargos por homicidio involuntario. Eso fuera una violación del Código Penal sección 192, paréntesis B, que es una felonía que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años. Pero porque él es menor de edad, no lo mandaron a la prisión. Este muchacho lo mandaron a la cárcel juvenil, pero es dudable, viendo las circunstancias, que en realidad la persona o el muchachito tuviera que servir una sentencia tan severa. Esto se escucha más como un accidente de piscina donde los niños solo están jugando y algo desafortunadamente pasa, pero estas cosas pasan. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden de suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800 aquí en el área de la Bahía, Norte California, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita representación, pueden llamar también a este número 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un caso de una persona que fue acusado por lavar dinero. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español.